Mientras tanto, vecinos y comerciantes mantienen guardias permanentes de vigilancia para impedir que comiencen los trabajos de construcción del puente vehicular en Ciervo de la Nación. La problemática por la construcción del puente vehicular en la avenida Ciervo de la Nación continúa ya que vecinos confirmaron que sin argumentos de los beneficios que la construcción traería para los colonos y comerciantes, la autoridad municipal insiste en llevar a cabo el proyecto, por lo que señalaron, requieren la presentación de estudios que sustenten la construcción. Estuvimos más de cuatro horas con el ingeniero, un grupo de vecinos el día de antier, y ni él nos convence a nosotros porque no nos da un argumento para convencernos, sin embargo nosotros les hemos dado por escrito y de palabra todas las afectaciones que nos van a hacer y no nos entienden, mire, es tan insistente ya la necedad de las autoridades municipales que ya hasta dan qué pensar. También les solicitamos el estudio socioeconómico de los vecinos para ver cuál es nuestro punto de vista y además si nos va a afectar o no, qué opinión tenemos nosotros, porque nunca nos tomaron en cuenta, nunca nos preguntaron nada, aunque ellos falsean la información con los medios. El vecino de la zona, Rafael Reyes Contreras, confirmó que existen guardias permanentes en la zona por parte de colonos que están dispuestos a interponerse frente a las máquinas si las operaciones iniciaran. Ahora, si hubieran hecho una consulta en las dos avenidas de colonos y comerciantes y la mayoría hubiera estado de acuerdo, señorita, nos hubiéramos ajustado a eso, pero no es así. Entonces vuelvo a repetirle, ellos pueden decir lo que quieran, pero nosotros tenemos aquí guardias permanentes, las 24 horas, para que en caso de que lleguen en la noche a querer iniciar algún trabajo, no se los vamos a permitir. Por otra parte, Reyes Contreras señaló que las mantas colocadas cerca de la zona que se pronuncian a favor son de ciudadanos comprados por la autoridad y que son ajenos a la zona. Han mencionado ese tipo de situaciones, que un gimnasio, una cancha de fútbol rápido, unas jardineras. Mire señorita, como ejemplo, aquí adelante hay un área verde donde pusieron un gimnasio al aire libre. Jamás han venido a darle mantenimiento. Un servidor es el que cada vez en la temporada de lluvias, que crece mucho el pasto y la hierba, tengo que hacer un oficio a parques y jardines, si no, no vienen, para que vengan a podar el pasto de las dos áreas verdes que están aquí por Sierra de la Nación. Ellos jamás se han preocupado para eso. Ese tipo de distractores que nos comentan, a la larga va a ser un refugio de indigentes, de asaltantes y drogadictos en el Bajo Puente. Las amenazas del uso de la fuerza pública en el inicio de las operaciones no intimida a los vecinos, quienes se dijeron con los argumentos suficientes para que dicha obra se suspenda por completo. Alberto Castillo en las imágenes, Yuridia León, Noti 13.